acordes básicos para el tema cosas del amor con sergio vega la tonalidad original de este tema es sol mayor por lo tanto vamos a utilizar su primera que es sol mayor su segunda o quinto grado re 7 y su tercera o cuarto grado do mayor también vamos a utilizar la menor y mi menor 7 también vamos a utilizar un acorde de paso que se utiliza normalmente para irnos de primera a mi menor 7 este acorde es fa sostenido menor y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!